buenas a todos nos presentó el nuevo dacia sprint que acaba de salir 100% eléctrico como es este modelo y aquí nos presentó el nuevo el sprint 2023 con el logo de dacia ya incorporado y una novedad que ahora hay motores de más potencia aparte del que ya había de 45 ahora hay uno de 65 el precio más o menos sigue siendo parecido a partir de 20.000 euros aquí no veis en otro color y poco más espero que que no sea el que le guste dafio pues ya puede ir a ver el nuevo dacia sprint 2023 con nuevos con nuevo motor de 65 caballos está el de 45 y el de 65 así que si no lo sabéis pues pues ya lo sabéis ya lo podéis ir a a ver a a vuestro concesionario más cercano así que nada nada más que decirlos así que espero que nos guste y nos vemos un saludo